Dark Souls Remastered Y vamos a tirar para allá Como podemos comprobar hay enemigos lanzando bombas incendiarias Como es costumbre Así que lo lógico es que rushees aquí ¿Cuál es el problema de rushear aquí? Que te esperan dos señores que mueren de un golpe Y un señor con un bonito escudo que... Le puedes golpear por la espalda tranquilamente Este videojuego me lo voy a pasar de bien con este videojuego Además la sensación de que no hay ningún tipo de estrés en este juego Me encanta Porque es como no le tengo que hacer una crítica a esto No tengo que pensar en nada más sino que en divertirme y jugar Y eso me gusta Anyway podemos ver un cofre por aquí Y encontramos bombas negras incendiarias Bastante útiles si me preguntan Un enemigo justo al lado de esto Y como podemos comprobar por aquí parece que hay unas escaleras Lo que pasa es que no podemos salir por aquí Así que muy básicamente esto está para una trampa y poco más Porque no hay muchísimo más por aquí Vamos a subir Podemos encontrar varios enemigos Y a ver honestamente de todas las opciones que tenemos Creo que lo más lógico es cargar contra ellos ¿Por qué? Porque hago el suficiente daño como para cargármelo de un golpe Y no son lo suficientemente peligrosos Y ahora lo que podemos hacer es venir para acá Y fíjate Puedes alcanzar los enemigos que te disparaban bombas incendiarias Que siguen haciéndolo Obviamente excepto este que le está pegando a la viga Y alma de no muerto perdido Que sí, tengo almas de no muerto pero ya las utilizaré Ahora mismo me dan un poco igual Vale Por aquí no parece haber nada Y si venimos para acá Usando la llave maestra Es decir, no tenemos que comprar la llave de la residencia Podemos entrar por aquí Donde alcanzaremos un cofre Que nos va a dar un objeto muy útil La resina de pino dorada Que nos da daño mágico de electricidad básicamente En nuestra arma Durante un corto periodo de tiempo Si venimos por esta torre Nos podemos encargar de este señor Y si bajamos por aquí Encontraremos enemigos Y como pegamos tan fuerte Los desestabilizamos Bueno, ahora me tiro el Perfecto Vamos a tirarnos la curación Esto es muy lento para tirarlo en una pelea de jefe y tal Así que ir con frascos de estos es mejor Y una cosa bastante graciosa que hay por aquí Si venimos por esta zona Podemos ver que hay un señor ahí dado la vuelta Ahora si se acuerdan de la intro del videojuego Habían unos señores que eran los caballeros De la guardia real de Wyn Probablemente ese enemigo Te pete el culo Si te intentas enfrentar a él Por cierto Cuidado Siempre miren un poquitito por donde están yendo Pero sí A lo mejor no es el mejor Enemigo Al que intentar matar Lo más probable es que te mate Y honestamente Juro Juraría Que lo que te dan es bastante mediocre Como premio Así que nos encargamos de esto Venimos por acá Podemos comprobar que hay una puertita por aquí No recordaba que eso se abría con la llave maestra Podría ser muy interesante A ver ¿Hay algo por aquí? Parece ser que no ¿Hay algo por aquí arriba? Pues parece ser que tampoco Vamos para abajo Oh Sí que había Ya decía yo Que recordaba que había algo Ven aquí Ven aquí Muere Muere Perfecto Estos bichos básicamente Te dan Titanita titilante Titanita titilante Perdón Lo cual es bastante interesante Como objeto Porque te permitirá mejorar armas más adelante Y si venimos por aquí E intentamos bajar Nos vamos a encontrar con Primero una zona Muy chill Nada que ver por aquí ¿Verdad? Y si seguimos por acá Otra zona Nada que ver Vale pues será seguro esto ¿No? Y si seguimos bajando Nos encontraremos con Hubble Hubble es básicamente A ver Hubble me va a matar ¿Vale? Lo voy a hacer Porque por qué no Pero me va a matar Como pueden comprobar No le hago daño Así que Obviamente no hay ningún punto En intentar hacer esto Lo único Lo mejor que puedo hacer Vamos a saltar Puedo abrir esto Uh That's sexy Porque eso nos da Literalmente una entrada A la cuenca tenebrosa Que es un punto Bastante adelantado Del videojuego Eh Hubble Honestamente Me das un poco igual ¿Y si te quedas ahí? Pues no sabía Que podías acceder a esto Con solo la llave maestra Pero aún así Buah Es que literalmente Puedes llegar aquí Tan rápido En el videojuego Con solo la puta llave maestra Sigue siendo el mejor regalo El inicio del videojuego Anyway Estos bichos de cristal Pues a lo mejor No deberíamos atacarlos Ni nada por el estilo Tampoco creo que Hay muchísima cosa interesante Que conseguir por aquí ¿Puedo hacerte daño? Nope Vámonos Pero Ajá Eso Bueno Hay una cosa por allí Muy interesante Anyway Vamos a ignorar a Hubble Adiós Hubble amigo Hubble tiene un anillo Muy muy interesante Que Juraría que lo consigues matándolo Eh Que creo que duplicaba La cantidad de peso Bueno Multiplicaba por un valor La cantidad de peso Que puedes llevar Lo cual Si Está muy bien Pero A ver Para sernos honestos No estoy seguro De que lo fuese a utilizar No le voy a mentir A lo mejor si A lo mejor más adelante Pero Voy a terminar utilizando Otros dos anillos Muy probablemente Anyway Pasamos por aquí Está todo muy en silencio ¿No? Vamos a hacer un poco Como el videojuego nos ha enseñado Y vamos a mirar Anda mira Una escalera Parece ser que me van a premiar De nuevo Porque me estoy fijando En el mundo Y por lo tanto Estos dos enemigos Que tienen Ballesta No me van a dar por culo Fíjate Que bien Y además me llevo Una ballesta ligera Por si acaso Mira podemos ver Todo el lugar Por donde hemos venido Eso es otra de las cosas Guapas que tiene el videojuego Por cierto Creo que en Dark Souls 1 Hasta el remaster No podías hacer eso Y si venimos por aquí Anda hola Podemos ver Al demonio de Tauro El demonio de Tauro Suele ser un Un bloqueo Bastante interesante Para la gente No es muy Difícil Verdaderamente Creo que recibe Bastante daño Y si utilizas La resina de pino dorada Debería ser Excesivamente fácil Matarlo Dicho eso El bicho Hace una buena cantidad De daño Probablemente Te mate de dos golpes A este punto De la partida Estoy esquivando Más el de la cuenta Ouch ¿Cuál es el peligro Que tiene este bicho? El escenario ¿Y cuál es la desventaja Que tiene este bicho? El escenario Me puedo pasar Este jefe Perfectamente así ¿Vale? Pero quiero Que vean una cosa De hecho Vamos para acá Un momento Vale Con un poquitito De cuidado Ese ataque Es muy delayado Obviamente Vamos a moverlo Para acá Dejamos que salte Vale Queremos básicamente Que llegue lo máximo Hasta aquí Posible Y me voy a recibir El daño Porque por qué no Y me voy a morir Porque por qué no Vale Vámonos ¿Por qué digo Que tiene una desventaja En el escenario? Pues Por justo Justo Lo que ya hemos visto Su ventaja Es que nos puede tirar Del puente Nuestra ventaja Es que podemos subir Por aquí Y hacer exactamente Lo mismo Que ya hicimos En el tutorial Eso sí Lo que voy a hacer Primero es curarme Y básicamente Si hacemos así Podemos hacerle Una barbaridad Auténtica De daño Problema Si nos quedamos Mucho tiempo arriba El demonio de Tauro Va a perseguirnos Y nos va a matar O sea Nos tira abajo Lo cual también Pasa en el En el tutorial Básicamente Pero bueno Es una forma Bastante sencilla De acabar con este personaje Que es una forma De premiar al jugador Que es observador Y que aprende Básicamente En esos patrones Y diseños secundarios Del videojuego Si Me parece Me parece bien Z Y ya está El demonio de Tauro Es bastante Bastante sencillito Me suele costar Este jefe En el sentido De que Suele tener unos patrones De ataque Hiper delalleados Entonces nunca entiendo Cuando me va a atacar De verdad Pero es un jefe Muy sencillo Si aprendes A atacar Con el entorno Que creo que no es Chisear un jefe Chisear sería No sé Utilizar un exploit O algo así Y aún así No me parece tampoco tan mal Es un juego de un jugador A quien carajo le importa ¿Sabes? Pero sí que es verdad Que es un jefe Que si te enfrentas De manera justa Uno contra uno Es bastante probable Que mueras un par de veces Y Oh Sorpresa Romper todos los objetos Te termina dando Algo Objetos del escenario Digo Con esto Llegamos aquí Y pensaría Oh O sea que tenemos que ir por ahí Hay algo por aquí Que está cerrado Y si venimos por aquí Vamos a conocer Al grande Al inigualable Ah Hello You don't look hollow Far from it I am Soler of Astora An adherent of the Lord of Sunlight Now that I am unbed I have come to this great land The birthplace of Lord Gwyn To seek my very own son You find that strange You really should No need to hide your reaction I get that look all the time Ha 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 Oh Aha So I didn't scare you I have a proposition If you have a moment The way I see it Our fates appear to be intertwined In a land brimming with hollows Could that really be mere chance So what do you say Why not help one another On this lonely journey This please isn't greatly Well then Take this Zaponita de señal blanca In a strange land The flow of time itself is convoluted With heroes centuries old Fazing in and out The very fabric wavers And relations shift And obscure There's no telling how much longer Your world and mine will remain in contact But use this To summon one another as spirits Cross the gaps between the worlds And engage in jolly co-operation Of course we are not the only ones engaged in this But I am a warrior of the sun Spot my summon signature easily by its brilliant aura If you miss it You must be blind Ha 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 Es el mejor Oh Hello there I will stay behind To gaze at the sun The sun is a wondrous body Like a magnificent father If only I could be so grossly incandescent Un poco obsesionado Pero un gran 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 personaje Solar de Astora Y un personaje que nos invita a cooperar Que será bastante interesante Vamos a volver para atrás Quizá un poquitito más Oh nevermind ya está Ah ok perfecto Bueno esto es un poco un aviso De que a lo mejor no deberíamos ir por ahí ¿No? Parece bastante lógico Eh Por lo tanto Podemos ver que por ahí Quizá no Vamos a curarnos Con un frasco de esto Y vamos a correr Es Creo Creo recordar Que esta era literalmente La forma de hacer esto Es literalmente correr Y cuando llegas por aquí Anda mira Un sitio donde Donde Protegerme Si salgo un momento Puedes Puedes atacar Se que puedes atacar Se que quieres atacar Da un poco igual morir Y me muero Vale a lo mejor No llego Y ahora de hecho Las almas estas Las he perdido ¿Verdad? Me da bastante igual Quiero decir Son 5000 almas Eso se consigue en nada Pero quería comprobarlo Porque Si que es verdad Que no me acuerdo De si te da tiempo Creo que no Creo que 100% No te va a dar tiempo nunca Pero Pero me he intentado Es interesante Porque llegar ahí Me puede dar un arma Bastante útil En este punto de la partida Ouch Y como pueden comprobar Ya no tengo 10 frascos de estos Cuidado A ver Entre los dos Me encantaría Recuperar las almas Sin más Simplemente quería ver Si podía llegar A la otra parte Porque a lo mejor Es ajustadito En plan ¿Puedes intentarlo Y llegar igualmente? Podría ser Podría ser Y no lo vería mal Que por lo menos Le diese algo Al jugador Que lo intenta Pero es una de esas cosas Que no recuerdo Que lo he hecho un poco Por probar Y ya está Anyway Debería poder llegar ahí Y Por lo que estoy viendo Oh no Me respeto la curación Me respeto la curación ¿Para? Ah Eso podría ser Pues eso me llama mucho La atención Me parece buen diseño Por una parte Curioso 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 Vale Bueno Bueno Ahora podemos Venir por esta parte En donde Vamos a encontrar A este bicho Al que nos cargamos Muy sencillamente Y Oh Otro enemigo Y esta con una lanza Y con un escudo Además Entre paredes Así que Este enemigo Muy sencillamente Es mucho más difícil De matar Simplemente por la situación Del terreno De nuevo Más de ese diseño Que tan bien hace Dark Souls Y aquí encontraremos Otro punto En donde Básicamente Encontraremos Tres ratas Las ratas Nos aplican veneno Como pueden comprobar Y además atacan Muy rápidamente Y como son tres Son más Más peligrosas Básicamente Una opción Que tenemos Es entrar aquí Salir Y dirigirlas Para afuera Sobre todo Las dos primeras Que te ven Y dejar la tercera A una parte Tú también Puedes utilizar El entorno A tu favor El enemigo Que tiene el escudo Le puedes pegar Patadas Y básicamente Terminas Matándolo Tirándolo Abajo Esas son Unas partes Tan interesantes Del videojuego Y aquí es donde Está Como pueden ver Esa hoguera Y donde hay Un par De cositas Ahí Que básicamente Eso debería ser La parte del puente Por donde hemos venido Y esa parte Justo de ahí Pero bueno Ya accederemos a ello Más adelante Ahora Vamos a acabar Con este enemigo Vale Me voy a curar Con el talismán No voy a entrar A esta torre Porque se puede subir Definitivamente Pero nos encontraríamos Con un Un enemigo Al que no quiero ni ver Y básicamente Cuando entramos por aquí Hay un enemigo Que va a salir corriendo Vale Y va a intentar Cerrar esta puerta Si nos adelantamos Y corremos nosotros También Ahora bajará La palanca Y cierra la puerta Sin embargo Ahora nosotros podemos Toquetear la palanca Y ya se quedará abierta Para siempre Acabamos con esto Pillamos la llave Del sótano Y tiramos De la palanca Con lo que podemos Abrir esta puerta Ahora les voy a explicar Un poco Cual es la forma Que el videojuego Quiere de que hagamos esto Porque de nuevo Sigue siendo Diseño 101 Ya que el videojuego En ningún momento Te está diciendo Que rushees Sin cabeza Pero en este punto En concreto Si tienes el conocimiento Anterior Deberías rushear Porque es lo mejor Que puedes hacer Ahora como pueden comprobar Hay un jabalí por aquí Y este jabalí Recibe cero de daño Sin embargo Veremos en un punto Que el diseño Del videojuego Nos lleva a poder Acabar con él Para que entiendan A lo que me refiero Voy a pegarle Y como pueden ver A ver Algo de daño le hago Definitivamente Pero hay una forma Mejor de acabar con él Vamos a entrar por aquí Vamos a acabar Con el ballestero este Y nos van a dar Calaveras seductoras ¿Qué coño es una calavera seductora? Bueno Si bajamos Podemos ver Que atrae Algunos enemigos Lánzala para romperla Y esparcir sus almas Para atraer Algunos tipos de enemigos Las almas son una concentración De vida Que atraen a los no muertos Hambrientos No funciona con todos los enemigos Si hacemos así Y utilizamos el objeto Por aquí Atraeremos al jabalí Y Sorpresa sorpresa Estamos de nuevo Utilizando el entorno Para matar a un enemigo Es diseño 101 101 Es literalmente Es literalmente Saber cómo No decirle Las cosas al jugador Pero que las entienda A través de De cómo Has diseñado El videojuego A mí me encanta Me encanta Es literalmente Saber diseñar un videojuego Tío Yo sé que es verdad Que hay algunas de estas cosas Que pueden resultar algo obtusas No voy a negarlo Vale Y en otro videojuego Diría No me gusta tanto Obviamente Parto con la ayuda De que sé cómo funciona Dark Souls Sé cómo es este videojuego Entonces Obviamente Sé todas estas pequeñas cositas Ya de antemano Pero es que es maravilloso Porque no puedes negar En ningún momento Que el videojuego Literalmente te está guiando A que hagas esto Anyway Este es el lugar Por donde deberías ir Verdaderamente O al menos Si no rusheas Como un cabrón Que es lo que el videojuego Te ha estado enseñando Que no rusheas Como un cabrón Así que Aquí vamos a tener Una barbaridad De estos pequeños enemigos Que nos dan Espadas rectas Rota Que están En En grupo Que es como son más peligrosos Obviamente Ya lo hemos podido comprobar Con anterioridad Que estos enemigos Por sí solos Son bastante Frágiles Pero cuando se juntan Es cuando son más peligrosos Aquí tenemos Una llave misteriosa No sé para qué No me pregunten Y vamos a subir No sé si Creo que te llevaba Un punto interesante Del videojuego Pero no me hagan mucho caso Porque no me acuerdo Otra Espada recta rota Gran alma De no muerto Perdido Y vamos Para arriba Honestamente Esta parte Es un poco más Me No sé Nunca fue una parte Que me haya Encantado Del videojuego Quizá porque es A lo mejor Un poco repetitiva Y tal Pero de nuevo Lo que está haciendo El burgo El burgo De los no muertos En esencia Es literalmente ¿Cómo decirlo? Lo que está haciendo Esta parte Es ser un tutorial De diseño Sin más Anyway Llegamos a esta parte Que está un poco Por arriba Y podemos ver Un caballero Bastante interesante Contra el que Vamos a hacer Un ataque en salto Cuidado Porque tiene una rodela Y si ven una rodela Siempre tengan cuidado Porque la rodela Es un escudo Que te permite Hacer parries Bastante bien Así que Contra enemigos Que lleven rodelas Mejor no tener iniciativa Y escudo del caballero Que a lo mejor Es mejor que el escudo Este o este La verdad Bastante mejor Ahora Se me pasa de peso Como pueden comprobar Es 5,5 de peso Sin embargo Por ejemplo Algo como el escudo De madera Podría ser suficiente Para seguir rodando Normal Total no estoy utilizando El escudo para nada Pero lo podemos dejar Por ahí ¿No es algo? No Hay un objeto ahí Ah vale Ya sé dónde es Vale por aquí Debería haber un enemigo Aquí Un guardia de Balder Básicamente Soldado de Balder No me acuerdo Y un enemigo normal 8,312 almas La verdad es que voy Bastante rápido No No les voy a mentir Estoy yendo rapidito Quiero decir A ver Dos horas Tampoco es tanto ¿No? Una alabarda Uh Hola Ven 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 Ah perfecto Como les desestabilizo Con el garrote Oh esto que de Balder Perfecto Fíjense que El estoque de Balder Juraría que es Básicamente El arma que quiero llevar Una de las armas Que quiero llevar Creo que no tengo La destreza para llevarla Ahora mismo Pero esta arma Es buenísima Por un motivo Y es Por ese ataque Este ataque Es perfecto Porque tiene una barbaridad De A ver Tardas un poco en lanzarlo Si que es verdad Pero básicamente Es un ataque penetrante Hacia adelante Y luego tienes un Tajo vertical Normal A ver Obviamente Yo no soy el No tengo yo Todo el conocimiento Del universo Sobre armas Y cual me va a ser mejor Y tal Pero es la razón Por la que a mi me gusta Personalmente Este ataque es una puta mierda Y ese ataque es un poco Puta mierda Pero también es porque No puedo llevarla De momento vamos a seguir Utilizando el garrote Sin embargo Que me gusta más Y podemos ver básicamente Uno de estos guardas Por aquí Y uno bastante tocho Delante Sí Sabía que había otro Pero No sabía que estaba ahí Ven para acá Ataca más rápido que yo Definitivamente No quiero Atacar de esa manera Así que lo que debería hacer En verdad Es Y aprovechando la desestabilización Matarlo Ok Pero de nuevo Ven lo que nos está enseñando El videojuego Siempre mira Antes de entrar a la zona Por eso siempre Que juego un videojuego Y tal Y miro ¿Sabes? Miro así con la cámara Antes de entrar a una parte Digo Que bien me ha enseñado Dark Souls O que mal me ha enseñado Dark Souls Porque es el videojuego Que me ha enseñado A hacer estas cosas A mi este videojuego Me marcó La verdad Pero de nuevo No me marcó Es que es un poco estúpido Porque No quiero tampoco Caer en la repetición Constante De lo que digo Pero de verdad Lo que menos me importa De este videojuego Son los jefes Es probablemente La parte que menos me importa ¿El diseño de los jefes De este videojuego Es la polla? Sí En alguno Hay otros que creo Que están bastante mal diseñados Es el mundo Es la forma en la que Se une todo el mundo Y sabes Los atajos Y el diseño De exploración Y Es todo eso Lo que creo que hace Dark Souls Un videojuego tan interesante Es el diseño De la posición De los enemigos En el entorno Y la forma en la que tú También puedes aprovecharte De eso ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vaya falta de respeto Cuando los enemigos Hacen esto Generalmente No reaparecen Y justo Vamos a llegar aquí Donde tenemos Un alma de guardiana De fuego Ya veremos Para qué sirven Tengo 10.000 almas Y ahora mismo Tenemos dos lugares Donde podríamos ir Todavía me queda media hora Así que Una hora y media Y he llegado aquí Que no está mal Y podemos ver esto Si pulsamos esto Por cierto Tengo dos de humanidad A veces cuando matas No muertos Tienes una probabilidad De conseguir humanidad Como podemos comprobar Lo que hace esto Es bajarnos En un ascensor Mientras ha subido otro Por la otra parte Porque Uno estaba arriba No, de hecho El otro también estaba arriba Pero ahora sí que Funcionará de esa manera Cada vez que pulsemos uno El otro Baja o sube Y ahí Hemos llegado al santuario Del enlace de fuego Esto es lo que creo Que Dark Souls Hace tan bien Por eso quiero jugarme La saga Por eso quiero hacerle Una crítica En algún momento Porque de verdad Que creo Que esto es lo que Lo hace tan bueno Anyway No se puede avivar Siendo hueco Creo que se avivaba Con humanidad Y creo que lo que Te permitía avivar Era conseguir Majestu Maybe Y por otra parte Tenemos la subida de nivel Honestamente A este punto Creo que no será malo Aunque sea un gasto Un poco innecesario Venir para acá Y decirle Al Patrus Patronus Este Oye Y si me das algo De esto Como por ejemplo Dios Que son 10.000 Otra curación Honestamente Creo que no me vale la pena Pero es que El extracto De gran curación No es malo Pero tiene un uso Por una ranura 14 de fe Que creo que Ni siquiera tengo Me cuesta una barbaridad Voy a comprar otra curación That's fine That's fine Creo que va a ser mejor Tener dos curaciones Así tengo 10 curas De gratis No está mal Vamos a aprender magia Y aquí Ponemos otra curación Y ahora subimos de nivel Y Fuerza yendo Tenemos que darle más Así que Vale ¿Cuántos niveles tengo? Uno Dos A ver Seis ¿No? Cinco Vale Pues vamos a hacer Creo que Debería ir empezando Subiendo destreza ya Porque tarde o temprano Voy a necesitar Los 14 de destreza Me voy a quedar a 13 Char Venga Dámela Ya está No es lo mejor Que podría estar haciendo Pero bueno Ahora Con eso Creo que puedo llevar ya El estoque No Todavía no Vale Supongo que por eso Quieres la La destreza Básicamente ¿No? Los 14 de destreza ¿Puedo utilizarla Dos manos o? Supongo que haré Menos daño Ese será el problema Si 80 menos 38 Creo que esa es la penalización Por usarlo así ¿Verdad? No Vamos a seguir Utilizando el garrote Y ya Hombre A ver También te digo Tenemos una cosa maravillosa Que no he estado utilizando Que son todas las Todas las almas Estas Que por cierto En la versión original De Dark Souls Tampoco podías utilizar Yo que sé Si tenías 6 almas Creo que no podías Utilizar las 6 Vale Vamos a utilizar otra Y ya está O incluso todas Yo que sé Me da un poco igual El tema es que puedes Venir aquí por ejemplo Y decir Vale Quiero utilizar las 8 Y el personaje Paz Explota todas Y se queda con Con todas las almas ¿No? Esto básicamente Creo que en el Dark Souls Original No lo podías hacer Sino que tenías Que ir una por una Y creo que te las tenías Que equipar Creo Creo Anyway Destreza 14 Y me voy a subir Aguante De momento Y con eso ya podemos Llevar El estoque de Valder Que honestamente No sé ni siquiera Si va a ser mejor arma En este punto 80 más 15 Menos fuerza A ver Honestamente Creo que es terrible En cuanto a la diferencia De daño Porque 87 24 80 15 Va a ser peor Va a escalar menos Por fuerza Que es lo que más tengo Aunque El escalado me da igual Porque ya no me voy a subir Ni fuerza ni destreza Voy a ir fe Básicamente A partir de ahora Así que tampoco es que me interese En exceso Sin embargo Como es el arma principal Que voy a llevar Si Why not Por otra parte Vamos a ponernos El talisman de tela Aquí Y me voy a poner El garrote Nah Eso me hace rodar menos Es una pena Pero me lo tendré Que desequipar Supongo Y vamos con el estoque De Valder Y ya está Llevo aquí El talisman Porque en cualquier momento Puedo hacer así Curarme En lugar de ir llevando El escudo y tal Está bien Anyway Nos quedamos a 1531 Almas Que aún así Nos van a servir Bastante ahora Vamos a meternos Por aquí Siento que estoy Yapeando como un cabrón Todo el rato Pero es porque me conozco El videojuego Entonces ¿Sabes? No tengo Ahí está El otro ascensor Como pueden comprobar No tengo como ese momento De descubrimiento De estas cosas Porque ya he jugado Este videojuego Lo suficiente Así que Más bien Me gusta Simplemente Ir hablando De todas estas cosas Y tal Por cierto Al final No les enseñé Lo de La esta De guardiana Ese es el ataque Obviamente Estoy haciendo Menos daño Pero tengo Muchísimo más rango A cambio Que en algunos puntos Puede ser muy útil Ahora les enseñaré Un punto En el que puede ser Muy útil Vamos para acá El rango creo que Es útil Sobre todo Cuando hay Muchos enemigos Y te permite Como tener Mucha más distancia Contra enemigos A corto rango Y por otra parte Creo que te renta Muchísimo también Hacerlo En En situaciones Vale En situaciones Contra jefes Vegetal Que tengan Algo de rango Y contra los que No te quieras Pegar mucho Muy bien Pues si venimos aquí Podemos ver Aparte de aprender El gesto Urra Podemos Reforzar armas Y en este caso Podríamos Con un fragmento De titanita Que conseguimos No me acuerdo Donde Reforzar el estoque De balder Lo que hará Esto Será subirlo 88 Más 20 Parece ser Mientras que Si mejoramos El Garrote Será 95 Más 54 Honestamente Es mejor Pero de nuevo Es menos rango Vamos a ir al estoque De balder Que total Es el arma Que quiero llevar Una de las armas Que quiero llevar Unas cosas Es necesaria Para modificar Equipamiento Curioso Y luego podemos Reparar el equipo En este caso Tendríamos esto Y todo lo de las túnicas Y demás Que lo voy a reparar Simplemente por reparar Y ya Podemos dejar el resto Podemos comprar objetos Como fragmentos de titanita En este caso Solo puedo comprar una Y no recuerdo A ver Solo es uno Así que vamos a comprar El fragmento de titanita Vamos a reforzar arma Y le vamos a dar Otra mejora más Y ahora serán dos También podríamos comprar El emblema de Astoria Que cuesta 20.000 Herramienta de armas Para reforzar armas En una hoguera Herramienta de armaduras Para reforzar armaduras Mortero de reparaciones Unas cuantas espadas Por aquí Además de otras armas Y flechas De aquí no me interesa Muchísimo nada Vamos a hablar Me gusta mucho Hay dos tipos de armas Vaya caballero Vaya caballero ¿Vaya caballero Bueno Eso es a ti Pero nadie quiere ver A ti Volver a holo Así que Lo que sea 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 Vale Y ya está Parece ser que eso es todo Si bajamos por aquí Nos vamos a encontrar Un colega Que es básicamente Un demonio de titanita Pero que está cojo Básicamente Como pueden comprobar Le falta Una pierna Ataca un montón Con rayos De lejos Y también ataca Con su medio tridente ¿Qué pasa? Le hacemos muy poco daño Como pueden comprobar Así que el videojuego De nuevo te está diciendo Si quieres Puedes atacarle a este bicho Pero yo te recomiendo Que no lo hagas Porque haces muy poco daño Vamos a ver si me lo puedo cargar Pero dudo muchísimo Que pueda hacerlo Pero honestamente Como tengo tan pocas almas Me da un poco igual Morir aquí Como así Nada A ver Si lo juegas perfecto Puedes hacerlo Y creo que te quedas Un objeto bastante útil En su momento En la anterior partida Yo lo hice Con el arco Con el arco Es súper fácil Porque es literalmente Atacar desde lejos Y ya Y esquivar Y esquivar Y esquivar Lleva tiempo Pero te lo cargas Al menos Con la espada y tal Es considerablemente Más difícil No sé dónde está Mi coso verde Ah, está ahí Ah, vale Buena hitbox Hostia Vaya rango ¿No? Sí Supongo que tiene Un montón de rango El arma esta Así que quedarme Lejos Tampoco va a solucionar Mucho No me apetece Morirme mucho más La verdad A lo mejor le hago Un tercer intento Ahora Por curiosear Vaya Pero sí A ver No No esperaba Cargármelo No voy con un equipamiento Tampoco Como para hacerle Suficiente daño Si fuese con el arco Como en la primera partida Pues sí Lo hechiceo un rato Les pongo una cámara rápida O algo así Pero honestamente A este punto ¿Sabes lo que puedes hacer? Mira, disparame aquí Y hago así Ah, sí Eso es justo lo que quería hacer Esa es una forma Bastante sencilla De curarme Con mi build Joder ¿Me golpeas aquí? Fuck Pensé que no me golpearía Porque el rayo iría Como más centrado Y tal Pero no El rayo viene Desde la derecha Tampoco estoy jugando bien Ni muchísimo menos Tengo un calor No se pueden imaginar El putísimo calor Que estoy pasando Ahora mismo Tengo unas ganas De meterme en la ducha Anyway Vamos a pillar esto Y nos vamos a pirar Vamos a dejar el demonio De titanita Tranquilo Porque honestamente Tampoco tengo muchísimas ganas De estar Peleándome contra él Le hacemos muy poco daño Como podemos comprobar Nos hace una barbaridad Como podemos comprobar Y De nuevo Es una forma En la que el videojuego Te está diciendo No, por aquí no ¿Sabes? No O por aquí sí Pero ignora a este enemigo Que también puede ser Vamos para acá Oh, perdón Me perdón Fui en el pensamiento Soy Zygmair de Catarina Sinceramente Y creo que a partir de aquí Dice lo mismo Y ahí está En efecto La Fortaleza de Zen O la puerta de la fortaleza de Zen Más bien No se abrirá Hasta que Hagamos un par de cosas En el mundo Tampoco creo que haga falta Spoileárselos Si no han visto nunca Como funciona Dark Souls Pero sí Ya lo verán más adelante Igualmente Hecho todo esto Y con una espada Relativamente mejorada Podríamos mejorarla un poquitito más Si quisiéramos farmear un poco Podemos salir y podemos ir A la siguiente zona Entonces Como hemos podido comprobar Tenemos básicamente La iglesia esta en cuestión ¿No? Pero parece como que hemos llegado A un punto muerto Podríamos pasar por donde está El demonio de Titanita Pero hay un lugar más Que Podríamos haber visto En su momento Si No hubiese ido directamente A por el ascensor No es algo No Vale Vamos por acá Y Debería ser relativamente sencillo Si hacemos así Oh ¿Qué es eso? Un enemigo Anda Unas escaleras A ver Están un poco ocultas Hay que admitirlo Pero creo que no están Demasiado ocultas Simplemente Creo que El jugador Siempre 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 debería mirar El mundo Para situarse y tal Aún así Parte muy importante Este enemigo Como podemos comprobar Hace una pequeña danza Y hay Muchos enemigos Lo más normal Es que en este punto Lo que hagas Es intentar rushearlo Y entonces Te vas a ver Con 40 trillones De estos enemigos Que con este estoque Precisamente Son relativamente Fáciles de matar Siempre y cuando No troleemos No sería la primera vez Que me muero En este punto Vamos a curarnos De hecho siempre debería curarme Con el Tanisman En estos momentos Wow Otra espada recta rota Y ahora cuidado Con su tridente Ok Oh shit Quizá esto no ha sido una buena idea Vale A ver Ok No voy a tener tiempo De curarme Con el Tanisman Así que debería utilizar El Estus En su lugar Hay que tener cuidado Porque los enemigos Son relativamente inteligentes Me he salvado de milagro Hablando de milagro No No tengo tiempo ¿Tengo tiempo? Milagro Milagro también Vale Vale A ver A ver A ver Muy peligroso Esto Vale Esto Para atrás Ahora tenemos Apertura Ahora tenemos Apertura otra vez Y ahora apertura otra vez Descansamos un segundo Y no sé cómo no ha muerto Pero ahora sí Vale Ok Nunca me ha pasado eso Que este enemigo se caiga La verdad ¿Y dónde está ahora? Ha subido Ha vuelto a su sitio Me sorprendería Que todos los enemigos Tuviesen un passing De vuelta A su Hogar Pero sí En efecto Parece ser que es lo que Estaba haciendo Vale Hecho esto Tenemos dos mil setecientas almas Honestamente Podríamos volver perfectamente Ahora mismo A romper esto Por si acaso Y vamos a venir aquí también Donde tenemos Gran alma de guerrero anónimo Yo lo que haría en este momento Si estuviese jugando Por primera vez Sería literalmente Volver Vale Ni siquiera me molestaría En En subir por aquí Sino que diría Ok Tengo suficientes almas Como para permitirme Una mejora más Comprando dos fragmentos De titanita Y haciendo una mejora Del arma O subir un nivel Que honestamente Ambas están bien Pero yo iría A por el arma Voy a Ponerme Un poco pussy Pero me voy a poner La resina Por si acaso Oh Tiene una barra de vida Directamente Que curioso No tenía ni puta idea De ello Pero si Uh Sorprendente Hay dos Que no parecen de piedra Esta pelea Puede ser un poco Puñetera Si Acabo de Intentar esquivar Lo prometo Si Somos incapaces De mantener El rango Y tal Puede ser Muy puñetera Y también Si no tenemos Suficiente daño No sabía que atacaba De esa manera Vale No Mala cura Además de que Nos podemos caer También ¿Por qué Estoy siendo tan greedy No hace falta Oye Estoy intentando esquivar Pero no sé Por qué No me está saliendo Vale Ataque con la cola Vale Aquí se viene El problema Vamos a intentar Hacerla así Y ya está Pero si Esta pelea Es un puto Coñazo Porque Ahora empiezan Los ataques De fuego Y Y me muero Por eso Es un puto Coñazo Esta pelea Porque básicamente No tienes rango Y el momento En el que te quedas En un sitio Encajado No puedes pasar de ahí ¿Sabes? Por eso digo A veces es mejor Literalmente Volver aquí Utilizar el El objeto Que acabas de conseguir Del alma Esto No sé cuántas almas da Debería ponértelo A lo mejor te lo pone Y yo no lo he leído Que también puede ser Era 500 Por cada una ¿No? No 800 No sé No sé Hasta qué punto Me vale la pena Pero sí En 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 general El problema Con las Gárgolas Es eso La primera fase Es hiper sencilla Porque es enfrentarte A un enemigo Como hasta ahora Es pegarle Y ya está El problema Es cuando llega La segunda parte Y empiezan a lanzar fuego Las dos Porque es como Si no tienes Un Una zona de esquiva Es decir No puedes correr Y ponerte a salvo Jódete Te has muerto Muy básicamente Y a ver No me encanta Como concepto Como idea Y tal No me encanta Es uno de esos jefes Que no me gusta Este videojuego El pobre Qt Se pasó en esta pelea Hora Pero hora Es literalmente El jefe Que más le costó Del videojuego De lejísimos Además Hasta que hizo El brillante acto Que siempre me hará gracia De mejorarse el arma Aquí Podemos pasar En cuanto se mejoró El arma Lo suficiente Literalmente Las árgolas Se las pasó A la primera Pero estuvo Como Tres horas Perfectamente Con las árgolas Lo cual es normal Porque obviamente Si no Me voy a curar Lo cual es normal Porque Si no La niebla Se queda por detrás Ahora cuando entre Vaya recibimiento Oh Ok Mala cura Por mi parte Joder Vaya rango Vale Vamos para atrás Quiero coger Esas almas Acabo de intentar Esquivar ahí También No sé por qué No me lo está Registrando el videojuego Uff Ya Que putada He pensado Vale Ahora que acaba De salir la otra Es cuando debería Estar pegando Lo máximo posible A la primera Gárgola Porque si no Tienes el El problema De que te pegan Las dos a la vez Entonces Lo que quieres Es acabar Con la primera Gárgola Lo más rápido posible Por eso digo Que la resina De pino dorada No es una mala idea Utilizarla en este punto Porque probablemente Si lo utilizas La primera vez Te vas a acercar Te vas a acercar Muchísimo Por cierto Sigo pulsando la B Y no sé por qué No esquivo en algunos puntos Juraría que tengo Aguante suficiente Como para Para esquivar En esos momentos Pero no lo sé La verdad Aquí es un punto En el que los milagros No me sirven De absolutamente nada Lamentablemente Ah sí Quería hacer una patada Exactamente A lo que me refiero Es que Por eso Estaba mirando Para atrás Porque digo Los enemigos Te suelen Te suelen perseguir Hasta el fin del mundo Los milagros No me sirven Mucho más allá De curarme Antes de llegar A la pelea Pero dentro de la pelea No tengo el tiempo Para hacerlo Podría tener Estos más uno Pero bueno Muy delayado Vale Ouch Ouch Momento de cura Joder 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 ¿Qué carajo Me pasa Tío No sé esquivar Vale Puedo curarme Aquí Creo Tío Tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mal momento en el que atacar ¡Ah! Buena patada, ¿eh? Vale, pero ya está muerta Perfecto, ya está La pelea a partir de aquí debería ser fácil Ajá Tío Vale It's fine, it's fine Ah, ok Buen ataque Vale Es que no me va a dar tiempo de curarme Así que tengo que Tengo que matarla cuanto antes Aquí Joder Muchísimo más tenso de lo que debería ser esta puta mierda Esta pelea debería ser fácil Pero supongo que por la vid que llevo Y también porque no estoy jugando del todo bien No sé por qué estoy esquivando tan tan mal Me ha costado Ahora Qt debería entender Que no era solo él Literalmente puedes venir aquí Y ser un mono Y jugar mal No digo que Qt sea un mono y que jugase mal Lo es Y jugó mal Pero Nada, a ver De nuevo El problema que tenía aquí Era muy sencillamente El no hacer daño Con el arma que llevaba Que creo que no llevaba esta No El stock era de demasiada destreza Llevaba un arma De fuerza Pero no me acuerdo cuál era exactamente Y llegamos a la primera campana Que estaba guardada por las gárgolas Así que En dos horas Literalmente hemos tocado ya La primera campana Lo cual me lleva A la segunda parte de las campanas Que es la segunda parte Del early game de Dark Souls Por así decirlo Que es probablemente La parte que menos me gusta Del videojuego Sin embargo tendremos Más cosas que hacer En este periodo de tiempo Que viene ahora Porque nos queda el bosque Y si vamos al bosque Creo que conseguimos Una llave muy interesante Que nos llevará A otra parte también Y aquí podríamos utilizar Un hueso de regreso Pero si lo utilizamos Nos perderíamos Una cosa muy graciosa Este señor Es que Te hace tiposing Muy bien Podemos aprender un gesto Que es bueno que pasa Y podemos solicitar absoluciones Que esto es cosas del Del multiplayer Luego tenemos por ejemplo Piedras purgadoras Que van a ser muy útiles En algún punto Acusaciones Huesos de regreso Libros de los culpables Justicia kármica Que es un milagro Por 40k Contrarresta grandes daños Automáticamente Cada pecado tiene su castigo Y el dios a Belka Es quien debe definir el pecado Y asignar el castigo Un talismán Belka A En cuanto a No sé que es eso Piromancia creo Pero bueno Parece ser que no es para nosotros Basándose en la inteligencia No en la fe Anillo de mordisco sangriento Aumentar la resistencia a sangre Me Incrementar la resistencia al veneno Útil pero me Y un anillo de sacrificio Honestamente es una de las peores tiendas Del videojuego Y debería haber dejado eso Porque es gracioso escucharlo Pero bueno Por cierto En la primera gárgola Si le atacas lo suficiente a la cola Puedes cortarle la cola Y conseguir un arma interesante Que creo que puedes conseguir Igualmente más tarde Anda mira que bien Y literalmente no puedo pasar por aquí ¿Verdad? Porque O sea No me dejarían pasar Los enemigos estos Una de esas cosas de Dark Souls Que dices ¿Por qué es este videojuego así tío? Por suerte la mayoría de estos problemitas Que tengo con Dark Souls Fueron Cambiando y mejorando Con el paso del tiempo Creo que Dark Souls 3 Es la mejor ejecución Del sistema de Dark Souls Pese a que mi favorito es el primer Dark Souls Lo digo porque creo que el diseño de Dark Souls Es mejor en este videojuego Pero lo que viene siendo ¿Cómo decirlo? Lo que viene siendo más bien La ejecución del combate La ejecución del combate El diseño de jefe El diseño De zonas es un poco más cuestionable Sí que es verdad Porque creo que los atajos y tal Están mejor planteados en este videojuego Pero hay algunas zonas en este juego Que llegaremos Y les hablaré de ellas Porque Es literalmente Nos hemos quedado sin dinero Hazlo Haz una mierda rápida Y ya está Y lo intentamos justificar Como veamos Pero las primeras partes De este videojuego Están muy bien hechas Y no sé Es una experiencia Me flipa Vale Podríamos subir de nivel Y hacer cosas Pero honestamente Creo que me da un poco igual En este punto Vamos a ver si puedo hablar Con mi amigo y mi hermano El caballero cebolla Siegfried Siegward Siegward De Katarina ¿Verdad? Pues parece ser que no nos dice nada Pensé que a lo mejor Me hablaría de la campana Porque bueno Está literalmente al lado De De esa zona Y por aquí Como podemos ver Hay muchos árboles Porque determina Lo que hay justo debajo De esta zona Aún así Yo lo que voy a hacer Es venir aquí Un segundito ¿Cuánto costaba El emblema de Artoria? No lo necesito todavía Creo que eran 20.000 Igualmente ¿Hablamos? Y de ahí viene el meme de que todo el mundo En Dark Souls Te ríe Como un poceso Esta fortaleza Es una granja de prensa Es una granja de prensa Construida por los ancianos Esa es la única ruta Levanta a la gran Anor Londo De hecho, la mayoría de los monstruos No pueden encontrar Su camino En esa caja de morta Pero no van a parar No van a parar No van a parar No van a parar A la granja de prensa Yo no sé Ni de la Granja de Dark Souls Aunque he oído rumores De un blanco divino Que reside ahí Los que se estupen En las catacombs Seguen Para armas divinas No sé Ni de la granja Ok Perfecto Lo que vamos a hacer Entonces Es reforzar el arma Y necesitamos Otro fragmento De titanita Así que vamos a comprar Un objeto Compramos este Vamos a reforzar arma Y lo reforzamos Y necesitaríamos Otras dos para la siguiente Así que venimos aquí Compramos dos Reforzar arma Al siguiente Y tres fragmentos De titanita Compramos tres Venimos a reforzar arma Y reforzamos Y ahora sería Un fragmento de titanita Para la espada recta rota Así que muy básicamente Ya hemos subido Lo suficiente Nuestra Nuestra arma principal Que es el estoque De balder Y como pueden comprobar Si vengo para acá Es 120 más 24 Y poco a poco Bueno no subirá muchísimo La verdad Pero es una buena arma En comparación El garrote Probablemente haría Muchísimo más daño Pero de nuevo Tenemos una distancia Mucho más corta De daño O un rango Mucho más corto Igualmente con eso Vamos a venir para acá Y subir de nivel Y honestamente Yo creo que lo que vamos A subir ahora mismo Es vitalidad Porque me va haciendo Un poquitito de falta Aguante yo creo que vamos bien Pero cuanta más vitalidad Tengamos mejor Sobre todo conforme Nos vayamos adentrando En el videojuego Ya que al final Si los enemigos Te están matando De dos golpes Y te subes cuatro puntos De vitalidad De repente te matan de tres Y puedes sobrevivir Muchísimas más peleas Y con esto Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que les haya gustado Muchas gracias a todo el mundo Por ver Y hasta el siguiente capítulo Chao chao